¡Suscríbete al canal! Sí, la verdad. Y ahí, ¿qué traemos hoy? ¿Qué es ser otaku, no? Exactamente. Hoy nos vamos a meter un poco más a fondo en, pues, ¿qué es un otaku? ¿Qué representa ser un otaku? Esos mitos y realidades absurdas de ser un otaku. Ya saben, cosas de otakus que no son de otakus, pero son de otakus. Cosas de otakus que también hay mitos y, pues, también hay realidades y otras cosas que dicen ser mitos, pero no son tan mitos que, digamos. Cosas de otakus. Es el trasfondo de todo en esta pita. Así es, el trasfondo de las palabras y de los contextos, ¿no? Exactamente. Pero bueno. Pero bueno. A ver, vamos a platicar un poco. Porque este podcast es de plática, no tanto de recomendar o cosas así. Entonces, vamos a ver primero qué es ser un otaku. ¿O qué es ser otaku? ¿Qué es ser un otaku? Pues, al principio yo creo que lo usaban mucho, en Japón obviamente, como algo muy negativo. Sí, como un insulto, ¿no? Sí, ajá. Obviamente lo veían, pues, malo, como una persona que realmente no hacía o aportaba algo a la sociedad. A la sociedad, sí. Este, pues, también lo veían como algo, pues, muy agresivo, muy sucio, muy, no sé. O sea, cosas muy, o sea, en serio, connotaciones muy negativas. Yo siento que en Japón confundían lo que era ser otaku con un hikikomori, ¿no? O sea, siento que creían que iba de la mano. O sea, este es otaku, seguramente es de un hikikomori que, pues, en este lado del mundo sería como un nini. Y lo veían como que iba de la mano siempre. Ser otaku y ser un hikikomori era lo peor y iban de la mano. Entonces, por eso, a lo mejor lo de otaku, la palabra otaku, lo veían como un insulto hacia esa persona. Siento que es más o menos por ahí el asuntillo. O sea, sí y no. La verdad, te digo, o sea, esto en Japón como que sí lo tenían muy negativo. Sobre todo, más o menos por los ochentas, más o menos ochentas, noventas. Y fue porque hubo una persona que se llamaba otaku, Tsutomu. Y este compa, digamos, que se hizo, entre comillas, famoso por, pues, ser un desvividor de niñas. Y, pues, te vas con la finta de, pues, otaku, ¿no? Así de otaku. Cuando estuvieron registrando en la casa de este compa, pues, se encontraron, pues, un poco de norpor, hentai, etcétera, etcétera. Todo de niños. Ajá. Y quieras o no, pues, de por sí ya la cultura del manga, anime, pues, se veía medio, pues, tal vez no mal en Japón. Pero, pues, imagínate, ya de por sí la palabra otaku, pues, ya tiene un significado en Japón. Ahora, si tú metes en la misma oración, otaku, cintas de anime con contenido violento y sexual, pues, así como que, a chingar, ¿de qué me estás hablando, no? Sí, claro. Entonces, ahora imagínate, la cultura del anime manga, pues, estaba comenzando a emerger. Pasa este desmauser y, pues, dice, no, pues, no nos podemos llamar otakus, ¿no? O sea, pues, sí era un concepto un tanto negativo para estas personas, ¿no? Ajá. Eh, ya después, poco a poco, pues, como que se fue, este, pues, sí, como que limpiando este asunto. Y, pues, ya casi a los finales de los noventa, si tú gustas, comienzos de los dos mil, sobre todo, eh, pues, ya los aficionados o los fanáticos al anime, manga, cómic, lo que sea, pues, empezaban a referir a ellos mismos como, como, pues, geeks, nerds, flikis, este, frikis. Pero, pues, en Japón, así de, pues, compa, nosotros tenemos una palabra para definir todo eso, que, pues, viene siendo otaku, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues, ya se fue, este, diciendo que seré el otaku del anime, es el otaku de Star Wars, o sea, eres el otaku de, de cómics, eres el, o sea, otaku de lo que fuera, ¿no? O sea, hay que aclarar que otaku no nada más se refiere a ser otaku de anime, otaku puede ser de cualquier cosa, de cualquier tema que a ti te apasione. O sea, tú puedes ser un otaku de la cocina, puedes ser un otaku de, de la tecnología, puedes ser un otaku de lo que tú quieras, porque, a fin de cuentas, es un geek, es un nerd, un friki, apasionado a cierto tema de, ¿no? Sí, y realmente, o sea, literalmente, otaku no significa otra, otra cosa más que como un pronombre, ¿no? O sea, el, el tú o usted. Sí, sí, sí. O sea, hasta eso ni siquiera tiene un significado en el que puedas decir, ah, pues, sí, es que otaku significa, no sé, ser, este, apasionado, ¿no? O sea, o ser tonto o algo, ¿no? No sé cómo lo quieran ver. Exacto, sí. Simplemente es un pronombre. Es mucho bien como tú lo has dicho, ¿no? O sea, es como en Japón es cuando lo dicen, pues, dicen, manga otaku, ¿no? O sea, no nada más, no nada más suelta la palabra otaku a lo bestia, ¿no? Sí, exacto. Siempre tiene que ir acompañado con un algo, anime otaku, ¿no? Sí, claro. O core otaku, o cualquier cosa otaku, o sea, como que. Excepto Pujoshi, ¿no? Ese no lleva la palabra otaku, pero ya se sabe. Ajá, pero ya se sabe por dónde va, ¿no? O sea, sí, sí, la palabra otaku siempre va a ir acompañado con otra cosa, que pues es algo que es un tema afín de la persona. Sí, claro. Pero bueno, ya aclarado ese tema, espero no me vengan con que, ay, un otaku es la peor persona del universo. No, amigos, no es la peor persona del universo. Tenemos sentimientos y corazones. Y trabajos. Sí, bueno, digo, no sé tú, o sea, sí ya hablamos un poco a fondo de, en el primer, en el piloto del podcast. En el piloto. De cómo tú te volviste otaku, ¿no? Sí, claro. Pero, o sea, yo creo que cuando uno se comienza a volver un anime otaku, o un otaku del anime, este, pues sí, cierta, pasa por cierto proceso. O sea, siempre hay un primer acercamiento, un ok, me gustó, me late, este, ¿qué procede aquí, no? Y a lo mejor algunos lo podemos llevar a un extremo muy intenso, otros pues se pueden quedar en un término aceptable, y otros de plano, pues así como que, no, pues esto no es lo mío, ¿no? Sí, es que sí pasa. Ahora sí que hay de otakus a otakus, ¿no? Sí, hay de otakus a otakus, o sea, yo creo que sí, y a lo mejor, bueno, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero pues luego hay otakus muy, pero muy exagerados, y con exagerados a veces no es tanto por ser la obsesión, o bueno, tal vez sí, porque pues se quieren convertir en el personaje que están viendo. Ah, sí, 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 son otakus que se como que identifican de más con un personaje de anime y, o sea, son otakus que realmente en su pubertad, tú como otaku normal, porque sí fuimos otakus, 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 de esos que en foros y todo eso, pero hay otakus aparte en los que los ves y te da como que cringe, ¿no? O sea, así como digo, ¿por qué te comportas así? Así, sí, sí, exacto. ¿Por qué te comportas así? O sea, no. Digo, yo, o sea, nosotros ya podemos hablar con, oye, de la experiencia, ¿verdad? Porque pues ya tenemos más años en esta tierra. Pero yo me acuerdo que cuando yo comenzaba a ir a las convenciones aquí en mi ciudad, pues eran muy pequeñas, no era comparado nada a lo que yo veía en Ciudad de México, que es donde se hace la más grande o una de las más grandes, este, pues a lo mejor yo lo veía un poco así como que, personas de mí mismo, este, pues, ¿cómo se lo puede decir? Comodidad. Comodidad. Como que tienen los mismos gustos, los mismos compartamientos. Pues te sientes, no quiero decir cómoda, pero pues vamos, o sea, como que te sientes rodeada de la gente que crees que dices, pues no está mal, o sea. No, yo sí me sentía cómoda. Ajá, exacto. ¿Qué pasó cuando yo fui a Ciudad de México? Pues obviamente yo te hablo de una escala de convención, a lo mejor si tú quieres 10, 20 veces más grande de lo que hacen en mi ciudad, ¿no? O sea, no es, no, en ese tiempo no era lo mismo. No, no, en ese tiempo las convenciones de la ciudad sí se llenaban así como chiquititas de 200 personas, a lo mucho en un salón grandísimo, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Y pon tú, o sea, yo veía a los cosplayers y veía a cosplayers muy buenos, pero veía a cosplayers que pues a lo mejor tú los veías, caminaba normal, o bueno, iban por la vida normal, les decías foto y sin pegs se metían como que en el personaje y se acabó y sigue con tu vida, ¿no? O los performance de los cosplayers, ¿no? Bueno, ajá, pero ese era otro tema aparte. ¿Qué pasaba con los que como que eran cosplayers pero no eran cosplayers? Y como que nada más el que tú veías no era la persona, sino el personaje yendo a una conversión. Y es así cuando dices, ok, entiendo el punto de que quieres cosplayar a tu personaje favorito, si tú quieres, entiendo el punto que te quieras meter en el personaje, pero no se trata de que ese es el personaje 24-7, ¿sí me explico? Sí, claro que no, exactamente. O sea, como que... Se entendía que estaba actuando en ese momento porque se metía en el personaje, ¿no? Ajá, exacto. Y no es que llegara a ser cancino ni nada, o sea, digo, por un momento dices, eh, chido, ¿no? O sea, qué padre, ¿no? Digo, se animó a hacer cosplay, qué chido. Yo, la neta, no lo haría. Qué oso, este, mundial. ¿Por qué? Pero, este... No manches, requiere de un esfuerzo extremo ser cosplayer. Exacto. No puede llegar a ser un oso eso. Yo sé que requiere hacer un esfuerzo, al menos para mí, sería un esfuerzo sobrehumano, porque, pues, adolescente, pues, obviamente uno tiene que experimentar ciertas cosas, ya, sí, ansiedad, pánico escénico y demás. Ajá. Este, pero bueno, independientemente de eso, a lo que yo iba, era que ya no era divertido. O sea, bueno, yo ya no lo veía divertido, yo ya lo veía cancino. Era así como que veías a las, a las maids, o bueno, pseudo maids, con orejas de gato y todo, y siempre con el mía, con este... O sea, no está mal, pero ya todo el tiempo llega a ser hartante, ¿no? Yo creo que... Pero estaban en su papel. O sea, sí, pero ya cuando se quitaban el cosplay y las veías actuando igual y así de... Ah, ok, ya es parte de tu personalidad. Ya es parte de su deandere, ¿no? Ajá. Entonces, digo, si está chido que te identifiques con un personaje 2D, está chido que te guste un personaje, o está chido que seas fanático de cierta serie, pero siento que hay límites. O sea, no puedes, no sé si decirle como que transgredir tu personalidad o copiar la personalidad de X personaje y apropiarla a la tuya. Mira, yo ahí difiero un poco contigo, porque a mí, o sea, yo nunca me comporté así, hashtag introvertida, ¿no? Pero, o sea, yo llegaba a una convención y a mí me encantaba ver a las personas comportándose como ellas quisieran. O sea, si querían convertirse en neanderers, ok, adelante, querían andar sin cosplay y actuando como un personaje kawaii de anime, ok, adelante. O sea, estás en tu comunidad, estás siendo libre en algún momento del día, de la semana o del mes, depende cada cuánto sean las convenciones. Pero, o sea, mientras no lo hagas afuera, ¿no? Porque afuera no es bien visto. O sea, sabemos que afuera no hay tantos otakus, tú vas en la calle y no puedes decir, ay, mire ese otaku, ¿qué onda? No puedo comportarme normal, o sea. Mira, tú déjalo bien visto. Digo, a fin de cuentas, te tiene que valer tres pepinos lo que opinen de ti, ¿no? Pero, o sea, yo siento que ya cuando superas cierta edad, como que ya dices, dude, o sea, ya te estás encaminando a la vida de la adultez, de la responsabilidad. No, obviamente. Ya no estamos jugando. Entonces, dices, porque actualmente ustedes pueden entrar TikTok, YouTube, lo que ustedes gusten, Facebook, Instagram, bla, bla, bla. O sea, y hay mucho chavita que, pues, a lo mejor la ves chica, le preguntas su edad y dices, no manches, o sea, es más acabada que yo, ¿no? Y todavía siguen teniendo esos pequeños comportamientos que dices, o sea, no, ya, no que te quiera decir ya madura, pero, o sea, ya no tienes que tomar esas características. Digo, ¿qué va a pasar el día en qué punto entres a una universidad y todavía tengas estos comportamientos? O es, o tener esas, o tener esas. No está mal tenerlo, no sé, como un personaje, este, a lo mejor si tú dices, no, pues, es que soy como tipo influencer o lo que quieras y es un personaje, está chido, ¿no? Pero ya si es prácticamente 24-7 toda tu vida, todo el tiempo, pues, para mí uno queda hartante. Digo, no sé si a ti te tocó el caso, este, de que tenías, comillas, amigos o amigas que tuvieran esas características 24-7 y llegaba a ser cansino, o sea, llegaba a ser hartante. Mira, sí tuve una, ya te había yo comentado de quién, pero yo nunca me di cuenta que era eso, que era, que era como comportarse como un personaje o querer comportarse como un personaje kawaii. O sea, claro, o sea, con esto, con esto no, no quiero dar a entender que es malo tomar palabras como el típico, el kawaii, el kiai, este, o cosas como ese estilo, porque son las primeras dos que copias, o sea, el kiai y el kawaii. No, esta persona decía mucho, kiai, sí me hartaba, la neta, o sea, decía algo, o veía algún, algún morrito ahí, guapillo, y ya estaba con su kiai, chocando los dedos índices, o sea, ah, cómo me castraba. O sea, en ese aspecto sí me castraba, aunque en ese entonces no sabía yo que era un comportamiento muy otaku, o sea, yo no lo hacía porque pensaba que yo era tímida. Y yo decía que tenía un comportamiento Hinata, o sea, digo, Naruto ya fue después de los 2000, obviamente, y pues Hinata era muy común que chocaba los dedos índices, ¿no? Y así de, what the fuck con esta Hinata, o sea, ¿de dónde salió? Digo, no es tan mal que aprendas algunas palabras japonesas y este, y de repente, pues las digas, ¿no? O sea, yo a mis papás, o a, bueno, sí, a mis papás sobre todo, el típico casa, este, o tosa, ¿no? Pero no era como que las empleara todo el tiempo, ¿no? De que tuviera una conversación con mis amigas o con mis, este, con mis compañeras de clase y así, no, pues es que le dije a mi casa, o sea, ya me todo saqué, o sea, no, tampoco era de que, ay, está kawaii, o sea, no, o sea, digo, no está mal tomando esas palabras, no, no está mal tomando esas palabras. No, no está mal tomando esas palabras, pero pues dices, como que, dude, o sea, entiende, no es tu círculo social en donde puedas hacer eso y donde a lo mejor te vean bien, ¿no? Digo, vuelvo a lo mismo, está bien, puedes hacer lo que se te pegue en la gana, fiel de cuentas, te tiene que valer, ro madres, la opinión de los demás, pero como que esas cosas luego tiendan a ser muy exageradas y ya no se ve kawaii, o sea, ya no se ve padre, ya no se ve chido, ya, ya, ya se ve raro, ¿no? Sí, la verdad es que sí, era raro. No sé a qué edad te pasó eso con esta compañera, no sé si ibas en la preparatoria o en la secundaria, no tengo ni idea. En la universidad. Ah, bebé, o sea, peor tantito en la universidad. Ahora, ¿te imaginas? Digo, a mí me tocaban muchas exposiciones en la universidad. ¿Te imaginas que yo, otaku promedio, bueno, ni tan promedio porque eso ya estaba muy, muy este, muy salido de, de, de tu promedio? Ajá, que de repente hay una exposición así de, ay, ya vieron esta cosa que está súper kawaii, ¿qué hay? O sea, pues me van a decir, ¿qué pedo contigo? O sea, digo, ya sé, mira, yo lo único que ponía en ese entonces para, para, para demostrar algo de mi otakés, pero no extrema, eran gif, no sé si te acuerdas de los Onion. Ah, sí, claro, era muy común. Ah, bueno, sí, yo ponía los gif de Onion. Este asunto ya está muy, muy retro, muy vintage, muy oldie, Missinger, o sea, nosotros nos tocó todo esto del Missinger, y era muy común esos emoticones, de cebollita, o de, sí, de pion, ¿no? Que era el zorrito. Ajá. El changuito, que no me acuerdo cómo se llama igual. Y pon tú, a lo mejor ahí, sí te podías desatar gritando Kia en el chat de Missinger. Ajá, sí. Este, podrías decir kawaii o cosas así, ¿no? Sí. O sea, digo, ahorita pues ya es más fácil de que, ay, miren, este, este está bien kawaii, ¿no? O, ay, miren, la lista de mis juzbandos o la lista de mis waifus, ¿no? Sí. O sea, como que lo dices. Entiende un poco más ya, ¿no? Ajá, lo dices de una forma, entre comillas, normal, así como tú y yo estamos hablando. Ajá. Y a mí como que, así de, ay, no, pues sí. Y, quieras o no, por cómo es mi, pues sí, mi. Mi forma de ser. Mi personalidad, mi forma de ser. Ajá. Pues como que a mí hasta me daba pena ajena, así de, madres, o sea, si a mí me gusta el anime, yo tengo que ser igual que esta persona. Es que, o, o cómo debo yo de actuar, ¿no? Es que hasta la fecha, o sea, yo te, creo que en un, en un podcast te comenté que había visto TikTok sobre eso, que hay gente burlándose de los otakus. Por, de los otakus extremos, o sea, de los que se comportan así. Pero, en primera, bueno, para empezar, sí, siento que no deben actuar así, tengas la edad que tengas, porque ni siquiera en Japón actúan de esa manera, o sea, solo lo ves en el anime, pues. Y, pero, si no quieres ser blanco de burlar. Ay, me enseñas un video de Japón, y si están actuando así, así de, amigo, no. A lo mejor estás yendo a una, a una avenida Harajuku, o estás yendo a Chihabara, que es donde, es el mundo de la tecnología, de la tecnología, y este, y el anime, o pasa, y ves este, chavitas que están repartiendo este, publicidad, o volantitos. Entonces, obviamente, es su trabajo, están haciendo un trabajo, por eso están cosplayadas, o por eso están disfrazadas, ¿no? Y, y tienen que atraer clientes, sobre todo, público masculino, porque, pues, es lo que, porque hay, sobre todo, en los cafe mates, obviamente. Obviamente, sí. Tienen que, 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 que tener ese, esa clase de comportamiento, ¿no? Pero yo creo que si tú ves un anime, no todos los personajes actúan de esa manera, ¿no? No, solo los personajes kawaii. O sea, ajá, y eso es así como que, a mí en lo personal, la mayoría me caen gordas. Sí, la, la mayoría caen gordas. La, la neta es que a mí también. Pero, o sea, vuelvo a lo mismo de las, de las conductas, ¿no? O sea, por ejemplo, si no quieres ser blanco de burlas, creo que solo puedes comportarte así cuando estás en tu círculo social más allegado. Seguro. O sea, o sea, o en una convención de anime, ¿no? O sea, ahí puedes comportarte como tú quieras y gritar kia si quieres y decir kawaii o, no sé, X, ¿no? Comer tu meron pan así con las dos manitas, ¿no? No sé, o sea, puedes comportarte como quieras en un mundo taco. Créeme que nadie te va a decir nada en una convención porque hay muchos que actúan así. Hay otros que no, a lo mejor por introvertidos como nosotras o porque nos caen mal como nosotras, pero, en fin. Bueno, es decir, introvertidas o amargadas porque no es lo mismo. No, yo, yo, sí, bueno, sí, también. Entre introvertida y amargada, pero sí, sí. Ajá, exacto. No, pero a lo que voy es, sí, o sea, yo creo que hay que tener, no que tengas varias personalidades, digo, tampoco se trata de eso, pero sí, o sea, comportarte así con tu grupo seguro, ¿no? En este caso sería una convención, tus amigos otakus o lo que sea, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo, o sea, como vas a tener un comportamiento así ya en una universidad, ¿no? Y más si ya es una carrera que a lo mejor exige cierto, este, nivel de seriedad, si te quieres. De seriedad, sí, ¿no? Ya el abogado comportándose kawaii, ¿no? Exactamente. Diciéndole al juez, eto, eto. En el artículo 17 de la Constitución. Eso también. Está muy kawaii. El eto, ya no me acordaba del eto. Sí, el eto, es que, es que esta persona lo decía mucho, o sea, no, no, ya me dio, ya me dio cringe, ya no, no manches, me juntaba con un otaku súper, súper otaku. Sí. No, como Cris, no me ni en cuenta hasta que, hasta que lo empezamos a hablar. Ya sé. Y tú así de, creo que descubrí unos puntos que no debí de haber descubierto. Recuerdos de Vietnam, güey. Sí, ya sé. Pero, bueno, lo mismo pasa también cuando te gustan los personajes 2D, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo, podemos tener nuestra lista de juzgandos y waifus y no pasa nada, ¿no? Cada quien con su vida. Sí, claro. Pero ya cuando lo llevas a otro nivel, en el sentido de que, no, es que nada más esta persona me gusta, así de, ay, ni si quieres una persona, no mames. Si quieres una persona, claro. O sea, ha pasado en Japón que se han casado con personajes de anime y es así como de, what? Sí, eso sí. What? O sea, no, ¿cómo? Eso sí, ya está preocupante. Siento que eso suena en desorden mental o algo, ¿no? Sí, según yo sí. De hecho, estaba viendo un TikTok, pero de eso, pero yo no recuerdo cómo se llamaba. Este, pero sí, o sea, de hecho, yo me acuerdo de la primera persona que, o sea, tuve la primera noticia que vi así de Japón. Ajá. Creo que era un don que se ve casado con una almohada de Hatsune Miku. Sí. Y así de, what the fuck. Sí, una almohada de Hatsune Miku. O sea, sí, sí, estuvo muy raro ese asunto. Hay muchas almohadas de Chayanne por este lado, pero no veo a señoras casándose con Chayanne. Sí, o sea, sí, está la broma vilmente de que, pues, todos somos hijos de Chayanne, ¿no? O sea, como que dices, jijiji, jajaja, pero no pasa de ahí. Pero ya llevarlo a un nivel extremo de que es que le pedí matrimonio. Sí, ya sé. Y es que estamos peleados, así de. Ya sé. O pasa ahora con la banda BTS, ¿no? Igual que hay mucha fanaticada de eso y creo que no sé si en China o en Japón igual optaron por casarse con una figura de cartón o algo. Le pidió matrimonio, no sé qué, una figura de cartón de uno de los cantantes. No me lo sé sus nombres, pues. Pero, o sea, sí, ya es un fanatismo muy extremista. O sea, no hay que ser. Tampoco no se pasen. Y tú como persona, pues, dices, ok, pues, es un personaje, pues, ficticio. Pues te agrada, ¿no? Pero, pues, no es como que digas algo más, este, pues, sí, o sea, como que entre comillas te llama la atención el personaje por lo que tú quieras. Está sano el asunto, no pasa nada. Pero, pues, sí, ya llevarlo a ese extremo ya está un poco raro. O sea, yo creo que ahí sí, este, amigos, chéquense, vayan con un psicólogo o algo. Pero, pero bueno. No está chido que te cases con una pieza de cartón. Sí, sí, está feo ese ya, ya. Tan, 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 tan tontitos, pues, ya. Sí, ya sí. Pero, pero, pero te digo, bueno, o sea, ahorita sí está bien las conductas y todo. Pero siento que tampoco es válido el bullying. O sea. Ah, no. Sí está bien que no, no, no. No te gusta cómo se comporta tu compañero otaku, pero el hecho de exhibirlo ya en redes sociales, con todo el salón. No, eso ya está mal. O sea, o sea, no, déjalo ser. Si él quiere ser así y si no te agrada, una, no le hables, no lo veas o, o dile, oye, ¿sabes qué? Trata de ignorarlo. O, o si ya es tu amigo, pero, pero al mismo tiempo no es tu amigo, porque, pues, un amigo no le haría bullying a otro así de feo. ¿Verdad, Pan? Es con amor, lanzando corazoncitos. No, pero ese, ese bullying es feo, pues, porque exhibir a una persona, o sea, no es de amigos. Entonces, eh, sí, claro, ¿no? Creo que deberías de hablar con él, ¿no? Mal visto. O sea, sí. Sí, o sea, digo, yo creo que estas personas han de pasar por algo que, no sé, o sea, siempre es por algo que les esté pasando. Sí, si tú ves estos comportamientos y dices, pues, me canso, me causa un poco de conflicto tu, tu forma de ser, ah. Sí. Pues, a lo mejor acercarte a esta persona y, pues, decirle, oye, este, todo bien. Este, digo, no sé, ¿no? Pero, pues, como dices, ¿no? No exhibirlo de una forma tan vil, porque también, eh, ahí es cuando entramos los, bueno, más bien, entran los hikikomoris, ¿no? Sí, claro. Porque los hikikomoris se vuelven hikikomoris porque han sufrido un trauma, ¿no? Sí, un bullying, cierta especie de bullying. Es como, o sea, lo vemos en muchos animes, o sea, que a lo mejor no precisamente porque sean un otaku de anime, pero por cualquier tema, lo que sea, este, sufren bullying y, pues, saben que yo ya no pienso salir de mi casa. O sea, y háganle como puedan, yo aquí voy a seguir viviendo en mi cuarto y, pues, ahí está un hikikomori. O sea, tampoco se trata de hacer eso, ¿no? Sí, no, claro, o sea, tampoco es válido cualquier especie de bullying ante una persona o ante una comunidad. Porque también he visto TikToks en los que se burlan de los otakus enteramente. Entonces, tú dices, como por, o sea, somos una comunidad de fanáticos del anime. No todos nos comportamos así, algunos sabrán que sí, pero por lo regular son como los más jóvenes. Entonces, al estereotipar este tipo de conductas y que lo veas como algo tonto, algo extraño, algo raro, y que la persona que esté haciendo este tipo de burlas hacia esta comunidad siente que es gracioso y los demás sienten que es gracioso, obviamente empieza la discriminación ante los otakus. Sí, claro. Sí, ya agarran parejo. Sí, seguramente, sí, o sea, agarran parejo, o sea, no todos se comportan así, habrán algunos que otros rarillos que sí, pero, pero, pues, es su forma de ser, o sea, y como les vuelvo a decir, a los otakus que se comportan así, por favor, traten de no hacerlo en público porque no toda la gente es buena ni toda la gente acepta ser otaku de otras personas, o sea, es feo, pues. Sí, o sea, digo, obviamente esto se desarrolla mucho, pues, en esa etapa de la adolescencia, en donde no sabes ni qué pecs. Donde todavía no te, no te encuentras a ti mismo. Donde todavía no te encuentras a ti mismo, ni sabes el significado de la vida. Sí, claro. Pero creo que lo que sí tenemos es un poco de, pues, ¿cómo se le puede decir? No lógica, pero, pues, sí un poco de conciencia en el sentido de hasta dónde puedo actuar de cierta manera, ¿no? Sí, claro. Digo, es como tú lo haces con tus amigos. Tú cuando estás con tus amigos te comportas de cierta manera, cuando estás con tus papás te comportas de cierta manera, y así sucesivamente con muchas personas a lo largo de tu vida. O sea, es una realidad, y no en el sentido de que actúes diferente de que con unos seres más, este, a lo mejor cariñosos o lo que quieras, no. Sino en el simple hecho de expresar ciertas cosas, ¿no? Sí, claro, o sea, no puedes comportarte igual en un trabajo que en tu casa. Exacto, no, imagínate si me comportara en un trabajo de la misma manera que me comporto con mis amigos otakus, no, oye, o sea, me hubieran corrido. O sea, si está, si está, este, van a decir, y este bicho raro, ¿de dónde lo sacamos, no? O sea, si está, está, está bueno. Pero, pues, todavía como que, como que no, ¿no? No, no, claro que no. O sea, hay que saberse, este, pues, no comportar, pero sí, como que agarrar la onda de leer la atmósfera, saber decir, aquí sí, aquí no, aquí es un lugar, sobre todo, marcarlo como, es mi lugar seguro, ¿no? Porque, a fin de cuentas, es tu integridad, no es tanto la de los demás, es tu propia integridad, es, quiero ser tratada, bueno, quiero ser tratada de buena manera, pues, sé que aquí tengo que hacer esto, sé que aquí no tengo que hacer esto, ¿no? Por decirlo de un modo, porque, pues, así, así, desgraciadamente, así sirve la sociedad, o sea, sé que está mal, sé que está mal, a lo mejor no siempre puedes hacer lo que tú quieras, pero, pues, pues, así es esto, ¿no? Lamentablemente o afortunadamente. Sí, claro, o sea, también no puedes poner como, por ejemplo, bufete de abogados, los kawaii hernández, o sea, no, no manches, no. Los akatsuki. Los akatsuki. Ideal millonaria, así la voy a apuntar, me vale más. Bufete de abogados, ya. No está mal, digo, es como actualmente, este, pues, uno como godín, yo creo que desde la universidad, ¿no? Depende de cuándo te volviste otaku. No, hemos sido otaku desde la secundaria, no, pues, sí, ya la secundaria como que es más. Desde que naciste, ¿no? Es casi, casi viví en mí, ¿no? No tenía la sangre. Este, pero lo puedes ver completamente en tus correos electrónicos, ¿no? O sea, tú tienes un correo personal en donde nada más viene tu nombrecito y viene también tu correo, este, posotaku, ¿no? O bien puede venir tu nickname o puede venir la frase de algún personaje o el nombre de algún personaje que te llama la atención, no sé, este, Naruto 2005, o sea, cosas así, ¿no? Akatsuki Uchiha guión bajo, este, Sasuke en 1972, ¿no? Así, así. Ándale, así exactamente. Entonces, digo, hay formas, ¿no? O sea, no, no vas a llegar con tu correo narutin, el mejor jokagedeluniverso arroba hotmail.com y se lo muestras a tus compañeros del trabajo, ¿no? Y aquí envíame la información, nos van a decir, ¿y esto qué pedo? ¿Esto qué pedo? ¿A quién es este, güey? Sí, yo tengo mis tres correos, que uno es el que obviamente inicial, porque pues este, con ese fue mi primer correito, que es el de un personaje de las hechiceras, porque sí, era otaku también de las hechiceras, me sabía todos los hechizos y los capítulos y todo, o sea, sí era bien otaku de esas morras. Tengo ese, pero ese correo ingresé todo lo que eran de juegos y todo, entonces no lo puedo sacar porque ya no lo puedo cambiar en algunos juegos, ¿no? Claro. Pero también está el otro correo que es un poco más serio antes del Gmail, que pues ya lleva mi nombre, pero es un Owo de al final, entonces no era tan serio. Pues ya después creé otro, que es el Gmail, ¿no? Pues ya lleva mi nombre, sí lleva algo otaku, un toque otaku, pero nadie lo sabe, entonces pues se ve como de, ¿qué significará esto? Ay, ¿quién sabe? Pues ya, y ya lo toman. Entonces sí hay algo de otaku en mi correo, pero es algo que pasa desapercibido, pues. No, pues yo sé, yo nada más, te vengo manejando tres correos, uno de plano ni lo ocupo, que es una frase de una canción de Subasa Crónicos, que es la canción de Love al final. Este, ese es mi, un correo, que lo ocupo, o sea, ese correo creo que nada más lo ocupo como para de esas cuentas de que, ay, inicia sesión y, ay, sí, ya rápido, porque es Gmail, ¿no? Ajá. El segundo que tengo, este, se compone, pues obviamente de mi serie favorita, que es Sakura Card Captor, y una parte de Subasa Crónicos, y mi nickname. Sí, entonces, pues no hay tanto pierde, ¿no? Ya el segundo. Ese sí me acuerdo. Ya, ya el tercero, sí, ya no es el segundo, el tercero, pues es mi nombre y apellido de verdad, ¿no? Pues a fin de cuentas, así es como me llamo, o sea. Este, este es el de los bancos, ¿no? Este es el que le doy a los bancos. Es donde me llega la publicidad de los bancos, donde me llegan las cobranzas, donde me llegan las requisiciones, donde está agregado lo del ZAT, o sea, ese es mi correo, es mi correo personal, ¿no? O sea, no lo puedo eliminar así nomás porque sí, pero, o sea, no puedo llegar y decir, ay, sí, mira, mi correo, este, Sakura, la mejor del universo, arroba gmail.com, pues no. Hotmail, ¿no? Arroba hotmail, ¿no? Sí. O sea, tampoco puedo llegar con ese correo a mi trabajo, o sea, no puedo. No, claro que no, sí, obviamente. Es que sí, ya vamos pasando por etapas otakus en las que ya vas agarrando un poco más de seriedad en tus cosas y obviamente empiezas a madurar un poco más. Pues sí, o sea, no tanto madurar, más bien como ver en dónde sí puedes hacer ciertas cosas y en dónde no puedes hacer ciertas cosas, ¿sí me explico? Sí, exacto. Y digo, por ejemplo, no quiere decir que escondas que eres ser un otaku, ¿no? O sea, a lo mejor en tu bolsa o en tus llaves de la casa, de tu carro, lo que sea, pues tener un llaverito de X personaje, ¿no? O sea, y llevas ser otaku dentro de ti, ¿no? O sea, mi tarjetero es un tarjetero de Sakura Card Captor y ahí tengo todas mis tarjetas y mis identificaciones. Entonces, claro, o sea, soy un adulto responsable, un adulto funcional con gustos otakus de anime, o sea. Sí, claro. O sea, yo por ejemplo he visto personas en mi trabajo, yo no porque hashtag otaku pobre, pero he visto personas en mi trabajo en el que, por ejemplo, hay chicas que llevan aretes de Kimetsu no Yaiba o su colgante del gafete o llevan algún aditamento otaku. Tal vez no son muy otakus, son como más frikis de los animes más conocidos, pero pues es aceptable, ¿no? O sea, si te gusta algo, compras algo de eso. O sea, y con esto, o sea, ya cuando eres un adulto no quiere decir que ya dejaste de ser un otaku del anime manga y ya no vas a comprar, o sea, no, o sea, es lo que les digo. Digo, ahorita, pues yo estoy en la posibilidad de, pues, otaku con varo, cero responsabilidades, no pago renta ni nada, pues puedo comprar cosas y adaptarlas a mi modo de vida. Sí, claro. O sea, claro, de que se puede, se puede, o sea, puede ser un otaku funcional y seguir siendo una mente del anime. O a lo mejor en tu oficina puedes llevar alguna lapicera de anime o tu... Mija, tengo mis lapiceras. Pero mientras no sea el de boobs. No, 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 sí, ya sé, es que es tan cómodo. Mira, no, no soy tanto de usar más mousepad porque, pues, así como que, no, yo nada más una hojita me acomodo y lo muevo para donde sea y se han sacado. Pero lo que sí son los lapiceros. Yo tengo una pluma bien hermosa, obviamente nadie la toca más que yo, y es más, ni siquiera la uso porque nada más es un adorno de una pluma de Sakura Carcaptor. Está grandecita porque tiene como si fuera, bueno, tendría que pasarte esa imagen, pero en el segundo opening de Clear Card tiene una corona de corazón. Ajá. Entonces, esa pluma, digamos, en la cabeza tiene esa corona. Entonces, la pluma, pues, sí se ve grandecita, ¿no? O sea, no... Sí, claro. No se ve así como que, ay, tu plomita. O sea, pues, esa pluma yo ahí la tengo bien puesta y así, pues, es mi reina, o sea, ahí va, ¿no? Y también igual algunos lapiceros que yo ocupo cuando estoy haciendo cosas de, pues, ya saben, contabilidad aburrida, este, que tienes que tachar, borrar y, pues, el lápiz es la mejor herramienta del universo. Son de Sakura Carcaptor, mi hija. Y nada más yo tengo el poder de tocar esas cosas porque nadie más las toca. O sea, o sea, ¿ah, si quieres un lápiz? Aquí está tu lápiz, este, número dos. Marca que quieras. O sea, sí, 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 no. Esas cosas nada más las toco yo, reina. Sí, o sea, a eso me refiero que no es como que vas a agarrar una seriedad al 100% como una persona amargada en la que todo es gris. Exacto. Pero, o sea, puedes meterle colores, puedes meterle tu personalidad y todo, pero con cierta discreción porque también es como aún, o sea, a pesar de que ya los otakus estamos ya más aceptados, todavía existe el bullying un poco hacia nuestra comunidad. O sea, ay, es otaku, no manches, seguramente no se vaya o algo por el estilo. O sea, sí, sí, ciertamente ser otaku todavía está no al 100% aceptado. Claro, sí, 100% en acuerdo contigo. O sea, de hecho, a mí no sabes cómo me costó sacar una mochila que es muy característica de Sakura Carcaptor. Ajá. No sé si tú llegaste a ver una mochila en forma de corazón que llevabas a Sakura. Sí. Esa mochila yo la tengo y tiene sus alitas y todo el pex. Ajá. ¿Te imaginas una treintona sacando esa mochila por el centro de su pueblo? O sea, dije, pues me vale madres, o sea, me costó mi dinero, me costó mi esfuerzo. Yo no le vería lo malo. O sea, pues yo no le vería lo malo porque soy otaku. Exactamente, a lo mejor otros van a decir, ahí está Roca, qué pex, ¿no? Sí, yo no puedo hablar. Está muy grande para vestir esa mochilita muy cute, ¿no? Sí. En este caso muy kawaii. Es que ese es el problema de nosotros los otakus, que no vemos el mundo como la gente normal, entre comillas, ¿no? O sea, tú me puedes decir, y yo te puedo ver a un otaku de lejos y que trae, no sé, alguna mochila de Naruto, de Kimetsu no Yaiba, de Shinjuku no Kyo. Y te emocionas, ¿no? Y las emociones que salieron de Naruto en Liverpool, no la pude comprar, maldita sea. Yo quería la de Sasuke. Y estaba así de, luego la compro, y luego la compro, y luego la compro. Y no la compras. Y ya desaparecieron, y yo, ah, maldita sea. Ni modo. ¿Online tampoco? Ah, la verdad, ya no busqué. O sea, ya. Ah, bueno. Traté de, ya mejor ahí, dejarla por la paz. Digo, no es como que me hurja, pero pues dices, pues vas con, vas a tus clientes. Hay más colección. ¿Tienes clases de japonés con tu mochilita otaku? Ah, porque pues sí, yo la neta sí la aplico, me vale. Una clase de japonés es válido, la mayoría de ahí son otakus. O sea, el 90% de los que están aprendiendo japonés son otakus. Sí, te puedo corroborar que sí. Mi maestra es otaku. Son dos chavitas otakus. Una que es más o menos de mi edad también es otaku. El chavito, el único hombrecito que hay, este, también es otaku. Y creo que iba a entrar otro compa. Este, pero ese no era tan otaku. Como que si era, oye, si era gente normal. Este, pero pues así como que, no amigo, o sea, estás rodeado de otakus, te vas a convertir en otaku. O sea. A veces aprenden japonés por algún viaje o algo por el estilo, ¿no? O sea, no es tan necesario. Pero es como el 5%, 10% de todo el mundo que aprende japonés que no es otaku. Que no es otaku, sí, yo lo sé. Pero lo que voy es que uno como otaku se emociona o te da gusto no ver a otro otaku en la calle. Porque es así como de, mira otro otaku, mira, a ese le gusta el anime. Siempre estamos así. O luego, o sea, yo no soy de gritar así de, ay, mira, trae una playera de fulanito, sultanito. O sea, pero sí, así de, ah, no manches, trae su playera de cha-cha-cha. Ajá. Exacto. Y pues, qué padre, ¿no? Así de, hola, Nakama, yo también soy uno tuyo. O sea, pues digo, sí queda, te identificas. No, ya, ya sé. Habemos unos que pues se lo guardan, como yo en el caso de que, pues, mira, trae una playera de, no sé, pon tu, este, shingeki no kiyojin o lo que tú quieras. Yo no la guardo. Yo no la guardo. O, por eso no las uso. Pero yo cuando me he comprado así playeras otakus, sí las uso. O sea, sí, tampoco es como que, tampoco es como que todos los días, ¿no? Yo estoy esperando a que haga más frío para estrenar mi sudadera de Sakura Carcaptor. Que ahorita está haciendo color de la prejada. Ya mero, ya mero, ya viene, ya viene otoño ya. Ya, ya casi. Y lo que sí es que, pues, ahora que estuvieron estas playeras en, ¿cómo se llama? Suburbia, C&A y todo eso. Dije, de aquí soy. Me llevé a mi kumasan y vamos a recorrer tiendas y comprar playeras. Sí, 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 yo ahí voy tras de ti. Y compré todas, o sea, todas las compré. Entonces, sí, claro. No se trata de ocultar tus gustos. Cero te ha costado un arte, ¿no? O sea, un arte de saber si sí actuar o no, o actuar como otaku. Como hay unos chavitos en los que... Tampoco dan eso, compas, o sea, fingir la voz para parecerse más al anime, ¿no? Hombres o mujeres lo han hecho. O sea, yo he visto que, por ejemplo, hay chavillos en los que su voz normal es así, ¿no? O sea, normal, bla, 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 ¿no? Pero cuando están como que queriendo parecerse, no sé, muy... No, no, no tengo la palabra kakui, kawaii, no sé, muy así, galantes. Ajá. Ay, no, no parecen galantes. Este tipo de cosas. Es todo lo contrario. O sea, yo soy otaku y bla, 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 bla. Y tú así como de, ¿por qué finges la voz, mijo? O sea, no, no es eso tampoco. ¿Quieres ser un él? No lo sé. Pero sí he visto muchos otakus que fingen la voz y como parecer más sellos, ¿no? Digámoslo así. Ajá. Pero pues no, o sea, si tu voz es padre, va a ser padre, aunque hables normal. Y si no, pues no. Claro, o sea, sí, no hay necesidad de hacer eso. No, no hay necesidad. Sean ustedes mismos. Digo, vuelvo a lo mismo. Sí, de repente se nos salen las palabritas japonesas y lo que quieras, pero... Y es normal. O sea, siempre cuando estás aprendiendo un idioma, pues se te salen las palabras, ¿no? Sí, claro. Pero pues no se trata de tenerlo todo el tiempo en una conversación al cielo, o sea... Sí, no, por supuesto que no. Digo, si quieres aprender japonés, pues aprende japonés y vete a Japón y ya habla así, de esa manera. Y a ver si no te van a mirar raro, ¿no? Porque pues no todos los japoneses hablan así. Aparte somos latinos, o sea, quieras o no, allá en Japón, si te ven hablando kawaii y eres un latino, te van a ver como de... ¿Qué onda? ¿Estás enfermo? ¿Te corrieron de tu país o qué? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? No, pues tampoco te van a aceptar tanto que digamos, pero... Pero pues bueno, eso es como un estereotipo que tienen de los otakus, ¿no? El querer actuar como kawaiis. Claro. Sí, sí, sí. Lo que sí, lo que les mega envidio a los otakus cosplayers es que, guau, qué gran trabajo hacen estos amigos, ¿eh? Ah, sí, mis respetos. Sobre todo los que se dedican de lleno a eso, porque los que no tienen mucho tiempo, pues es así como de, pues lo compro o modifico la ropa un poco, ¿no? Pero los que se dedican a eso, que hacen armaduras, espadas, arcos, no sé, o sea, es impresionante porque hay unos que hasta luces LED le ponen cuando hacen poderes y brillan, o sea, es impresionante el trabajo que hacen los cosplayers. Sí, o sea, yo me acuerdo que cuando, las últimas convenciones TNT que fui, siempre eran las finales de cosplay, que pues las finales de cosplay ya estamos hablando que ya se van a concursar a Japón, ¿verdad? Sí, claro. No manches, yo me quedé súper mega impresionada de unos compas que hicieron un performance de Legend of Zelda. Obviamente estos compas hasta ganaron, creo que en Japón, ganaron el primer premio, pero, o sea, tanto su cosplay como el performance era increíble. O sea, yo me quedé así de, no manches, o sea, yo la verdad, como otaku del anime, sí a lo mejor me quedé con las ganas de hacer cosplay. Pero pues ya sabes, uno que pues tiene complejos y pues no es seguro de sí mismo y demás, pues nunca lo logró, ¿verdad? Este, pero... Todavía estás en edad. Ah, sí, pero tal vez ya no en la agilidad. Bueno, no hagas performance, solamente el cosplay. Este... Sí, creo que sí me dan ganas, pero yo sé que si lo hago, siento que lo haría como... O más bien, no quiero llegar como que sea un insulto, ¿sabes? O sea, como que para mí ese tema del cosplay, para las personas que hacen cosplay, yo entiendo el esfuerzo y el sacrificio que hacen, ¿sí? Sí, claro. Yo no tengo ni el tiempo para hacerlo, yo no tengo ni siquiera la habilidad para hacerlo, porque, amigos, yo soy uno inútil en la costura, yo no sé ni coseros. A ver, a ver, a ver, a ver. Para empezar, yo estuve en taller de corte y confección y no aprendí nada, así que no digas que no sabes nada, porque estoy peor yo, porque hasta estuve en un taller y no aprendí nada. Amiga, tú al menos estuviste en un pinky taller. Yo nada más así de viendo a mi mamá, así de, ¿qué estás haciendo? Ah, no, pues cosiendo una bastilla. Ah, pero en el taller no hacía nada. O sea, literal, andaba de otaku, de las hechiceras, actuando escenas de los capítulos de las hechiceras con otras dos que eran amigas. Ajá. Y la que nos hacía las tareas era la que sí le gustaba, o sea, y ya, así pasé de taller. Aunque yo siga patrones o tenga los, este, ¿cómo se les dice? Sí, los patrones y los haga y así, o sea, no, eso va a ser un desastre. Entonces, yo prefiero mejor ver de lejitos, admirar, apreciar el esfuerzo que hicieron en meterme en ese mundo, porque, híjole, de por sí yo soy bien obsesiva, perfeccionista. No, o sea, voy a terminar más estresada y loca de lo que ya estoy. Entonces, muere. Sí, no, y sí, con el tema del cosplay yo prefiero mejor admirar y apreciar de lejos. O sea, yo sé el gran esfuerzo que se lleva. Yo sí, yo sí tengo ganas de hacer cosplay, nomás que pandemia atacó porque yo estaba, o sea, literal me metí al gimnasio para bajar de peso, nada más para hacer el cosplay que quería. ¿De quién? De Lara Croft. Ah, con razón. Y también, también quiero hacer un cosplay de, de Raven, de Rachel Roth, pero, pero, pues, necesito el cuerpower que se carga Rachel, ¿no? O sea, tampoco. Lara está flaquita, pero así sin gracia, ¿no? Y el cuerpo que me cargo yo, pues no, nada que. Sí, o sea, no, no, o sea, no. En cambio, Raven, pues sí tiene su forma, nomás necesito bajar de peso, entonces ahí, ahí, por ahí ese camino voy. Pero, pues, la pandemia vino a fregar todo porque ya estaba yo bajando chido, estaba yo tomando forma más chida, pero, pues, no, X. Y esa es una de las razones por las que odio los live action, o sea, esa es una de las razones porque los cosplay hacen tan buen trabajo que los vestuarios de los live action son unas porquerías, o sea, es así como que mejor hubieras contratado a fulanito cosplay y que te hagan el vestuario, o sea, creo que le hubiera quedado mil veces mejor, o sea. Sí, la verdad es que sí. Por eso es una de las razones de las que odio el live action, porque no, o sea, nunca le hacen justicia al vestuario, ni a la representación del personaje, ni nada, o sea, un cosplay, la verdad, híjole, mis respetos, siempre lo voy a decir, mis respetos para el cosplayer, porque esos compas se la rifan haciéndose el, todo el traje, todo el vestuario, todo el equipamiento, o sea, a veces tiene, este, armitas o lo que quieras. No, la verdad, o sea, o sea, esos, esos son otakus de cosplay, porque hay muchos que no ven anime mucho, o no ven, o no juegan videojuegos, o de qué, pero es el, el programa del momento, digamos, o el trend. Y se quieren cosplayar de eso. Y se quieren cosplayar de eso, y lo hacen de una manera genial, porque son otakus del cosplay, entonces sí. Sí, y la verdad, lo hacen súper, súper bien. Sí, súper bien, la verdad. Pero bueno, pero ahora vamos a decir unos cuantos mitos absurdos. Y otro no tan absurdo. Y otros no tan absurdos. De lo que la gente piensa de los otakus, porque, mira, vamos, o sea, las personas que no están dentro de este mundo del anime manga, y pues nada más nos ven por fuerita, pues así como que se hacen una idea media loca, rara y exagerada a veces, ¿no? Pues la primera, yo creo que es la más común. A ver. Pues piensan que el otaku es un huevón de primera, y que solamente vive por el anime y el manga. Pues no. O sea, sí. Eso no es cierto. Y no. ¿De qué vivimos por el anime y manga? Simón. O sea, la neta sí. Sí, sí. O sea, yo ya les dije, Sancur Carcaptor es la doña de mis quincenas. Yo siempre estoy en las páginas de compra de artículos para ver qué nuevo salió. Ahorita sí estoy, pues, como diría nuestro presidente en austeridad franciscana. Pero de que sigo viendo que hay de nuevo, lo sigo haciendo, ¿no? ¿De que sea flojo? Pues no. O sea, yo creo que más bien depende un tanto en la etapa de la vida en la que estés. Sí. O sea, hacer otaku no tiene nada que ver con depresión y ansiedad, ¿no? No, exactamente. Si eres un adolescente que te vale mojos la vida, pues a lo mejor dices, ¿no? Puede ser. A lo mejor eso fue lo que vieron, ¿no? Puede ser. Pero cuando uno ya es un adulto independiente con gustos bien dementes, pues, híjole. Yo creo que no somos locos. O comemos o compramos nuestro vicio o no tenemos nada, o sea. Es que ya no hay, o sea, ya hacer otaku tampoco es de comprar, sino de ver, ¿no? O sea, ya no te queda tanto tiempo. Sí, claro. O sea, y piensa. Aventabas un anime de 12 capítulos en un medio día, ¿no? Ajá, sí. Ahorita, ¿no? De 12 capítulos te lo avientas en dos semanas. Sí, claro. Y si bien te va, o sea, si no agarraste un fin de semana que estás libre, te lo puedes aventar sin problemas, ¿no? A lo mejor. Sí, exacto. Como adulto independiente te lo puedes aventar sin problemas. Pero si eres Artemis, que no tiene ni tiempo para nada, que sus ratos libres se la dedica al trabajo, pues sí, amigos. O sea, yo creo que esos 12 capítulos se los avientan en tres meses, ¿no? Sí. O sea. Sí, yo me los aviento en tres meses. Y a velocidad 1.25, ¿no? Sí, exacto. Leyendo así en chinga para que diga, ah, no, pues sí, va. O sea, y si tiene doblaje, pues ya ni modo, me lo aviento en doblaje porque estoy chacheando una cosa así, ¿no? En doblaje ardillita, ¿no? Exacto, no hay de otra. Y pues también tienen esa mala percepción de que a veces todo el tiempo no la pasamos viendo anime, no la pasamos escuchando música japonesa, leyendo artículos sobre anime o lo que quieras. O sea, como que todo nuestro mundo es el anime. Es referente al anime. No, a lo mejor es que no. Y a lo mejor pon tú, pues sí, o sea, en algún punto de la vida, pues, si te llega a gustar más una serie, pues sí, pues, este, pues, lees el manga o buscas más información de tu anime favorito, ¿no? Pero pues no es todo el tiempo, o sea, tampoco se pasen. O sea, es como cuando haces una tarea, haces una investigación y ya después sigue la vida, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, o sea, es que sí hay una parte cuando recién estás entrando en el mundo otaku, en el que sí le dedicas una gran parte de tu día a investigar sobre más animes. O sea, a mí me pasó. Sí, 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 claro. Y luego empecé a investigar a ver qué otros animes hay. Y sí, hubo una temporada en el que sí le dediqué más tiempo que otras cosas a hacer otaku, pero ya cuando ya estás adentro del mundo otaku, ya pasa a segundo término la investigación. O sea, ya nada más estás de a ver qué anime van a salir. O sea, este no me gusta, este sí lo voy a ver, este tal es, y así estás, ¿no? O sea, ya nada más es como que ves algunas reseñas porque pues alguien ya se leyó todo el manga, o dices, no manches, es que este es el anime esperado por la mayoría, y tú dices, bueno, pues a ver, vamos a ver si es cierto, que bien bueno. O sea, ya como que no te metes tan de fondo a investigar, ya nada más te vas con la corriente, ¿no? O sea, es como que, pero bueno. Hay vida después y antes de ser otaku, pues. Y aparte, no solamente vemos anime, a mí me encantan las películas también. Ya no veo tantas por falta de tiempo, pero pues de repente sí me lanzo al cine a ver una película de acción, de terror. También veo doramas, también veo otro tipo de animaciones. O sea, es un mundo extremo en el que nos consideran, ¿no? Sí, claro. Sí, o sea, es igual, o sea, es como ahorita vamos a pasar al segundo término. Bueno, al segundo mito más bien, que pues los otakus solamente tienen amigos otakus. Y pues la realidad es que no, o sea, a lo mejor pon tú que el 40, 50% de tus amigos sí sean otakus, pero pues la otra mitad, pues los hiciste por relaciones laborales, o en la escuela, o en lo que tú quieras, o sea. Sí, exacto. Es como nosotras, o sea, nosotros ni siquiera nos conocimos en persona primera, nos conocimos en internet. O sea, imagínate si nada más Arteris fuera mi amiga. No, pues, o sea, qué clase de persona soy entonces, ¿no? O sea, soy una ermitaña. Oye, cálmate, eso es un insulto para mí. Ay, no, tampoco, o sea, estás de acuerdo, o sea, lo que voy es, no todos los amigos, aunque sean virtuales, quiere decir que sean 100% otakus. No, o sea, digo, a lo mejor si ven animes, pero así como que digas, ven animes a la misma intensidad que tú, pues no creo. Hay otros más gamer que otakus. Bueno, de todas maneras terminan siendo otakus de los juegos, ¿no? Pero no es la misma clase de otakus. No, claro. O sea. Aparte, como. O sea, sí socializamos. Lo dijimos en el podcast pasado, no me acuerdo, que no nos la pasamos, o sea, a pesar de que vemos mucho anime y todo, no todo el tiempo hablamos de anime, o sea. Ah, no, no, no. Nosotros hablamos de otras cosas, como decíamos que tú y yo, lo más que hemos estado hablando de anime juntas. Es ahorita. Sí, o sea, en el podcast realmente son como que, este, ah, sí, saca todo lo que tengas que sacar, órale, va. Ajá. A ver, pasa las recomendaciones, sí, órale, paso las recomendaciones. Literal estoy conociendo apenas tu lado otaku. Ajá, exactamente, sí, y yo también, ¿no? O sea, sí, a lo mejor como nos conocimos, pues fue por un anime en común que nos gustaba, que pues era Naruto. Ajá. Pero no era como que todo el tiempo nos la pasáramos hablando de Naruto, ¿estás de acuerdo? No, claro que no. O sea. Sí, claro que no. Porque pues una, qué hueva, y dos, pues como que, pues sí, o sea, ya estamos en un grupo de Naruto fanáticos, pues sí, se entiende que todos somos fanáticos de Naruto, ¿no? De Naruto, claro. Entonces, como que para qué hablamos más de Naruto, ¿no? Y, o sea, quien sea amigo de nosotros puede ver nuestras conversaciones de WhatsApp, y estamos hablando que de trabajo, de patos, o de problemas familiares, o de cualquier cosa, menos de anime. Menos de anime, exacto. O sea, tan solamente pueden ver y decir, ah, pues sí, hablan de anime, pues sí, pero es porque nos estamos poniendo de acuerdo de qué carajos vamos a hablar en las siguientes semanas, ¿no? O sea, no, 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 no sé por qué, porque, ay, sí, mira, o sea, o sea, hubo un tiempo en el que hablábamos una vez cada dos meses, cada quince días, cada tres meses. Y ahorita nos ves hablando diario. Sí, ya sé. Y ahorita nos ves escribiendo diario, o sea. Sí, pero pues por el podcast, no tanto porque, ay, a ver, ¿qué te pasó, no? O sea. Sí, claro. ¿Qué comiste hoy, no? ¿A qué hora fuiste al baño? Casi, casi. Pero no, o sea, sí sabemos socializar, sí, sí sabemos qué platicar, o sea, no, no todo el tiempo es anime, no todo el tiempo es manga, no todo el tiempo estamos hablando de, no manches, ya viste los sellos que van a participar en X anime. Sí, no, claro. Ay, sí, mana, o sea, no, en primera, pues, yo no sé casi de sellos, o sea, aquí mi amiga Artemis lo sabe perfectamente, ella sí es la reina del saber de los sellos, yo no, pero, este, pero pues vamos, o sea, no, para mí, no es todo el tiempo anime, ¿no? O sea. No, claro. Yo también tengo mis amistades de la universidad, tengo mis amistades de este, de trabajo, si tú quieres, y pues no estoy hablando de anime con ellos, ¿verdad? No, claro que no. Están a decir que what the fuck. Sí, yo tampoco en el trabajo hablo con las del gimnasio, por ejemplo, o sea, tampoco hablo de anime con ellas porque ellas ven ser otaku algo raro, entonces, como, ¿para qué me voy a autonominar ahí de ser otaku cuando realmente ellas son de las que ven raro el ser otaku? Entonces, no por eso les voy a dejar de hablar porque, pues, no, o sea, no tiene nada que ver. Digo, en mi caso, pues, sí, mis amistades sí saben que a mí me gusta todo este, este mundillo y lo respeto. Sí, de que lo saben, lo saben. Digo, a lo mejor han de pensar que estoy bien pinche loca, pero vamos, no es como que llegue y, ay, mira, ya viste lo que me compré de Sancurra Carcaptor, o sea, no, que, la hueva. Y para qué, y para qué carajos yo voy a andar compartiéndoles mi colección de Sancurra Carcaptor, o sea, no tienen ni siquiera ese privilegio estos compas, ¿no? Entonces, o sea, comenzando. Bueno, yo ya lo conocí, pero porque yo soy otaku. O sea, lo conociste a media reina porque nada más fue lo visible. Estaba guardado, pom. Ajá, pero, y estaba guardado, pero no lo viste expandido en todo su esplendor, o sea. Algún día, algún día lo veré. Próximamente, esa es mi meta para el próximo año, eso espero. Pero, sí, no, ya, yo ya me vi. Ya, ya te viste, ya. Y en algún momento te vuelvo a visitar y ya no vas así como de, oye, ¿cómo estás? Sí, sí, no me importa, enséñame tu colección de Sancurra. Déjame ver, pasa. Déjame pasar, ya. Ya. Otro mito también de otakus es que creen que todo el tiempo no la pasamos escuchando música japonesa. No, claro que no. A mí me gustaría decir que es mentira, pero yo sí tuve una etapa, sobre todo a principios de la universidad, en que sí escuchaba mucha, sí, mucha música japonesa, o sea, creo que era lo que más se escuchaba. Pero, pues no es que me llegara a hartar, pero dije, no, pues ya necesito otros aires, ¿no? O sea, ya no sé ni qué se está escuchando actualmente. O sea, a lo mejor puede apestar la música actual, pero no tengo ni idea. Este, y pues dije como que no de escucharla enteramente, pero vamos, o sea, como que ya regulé así de, ah, pues vamos a buscar canciones de las que antes me gustaban, o canciones actuales, o vamos a buscar el género que me guste, y ya, 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 ¿no? Y pues sí, usted puede abrir mi Spotify y puede ver que tiene una lista de reproducción de, yo la tengo como anime, pero pues es música japonesa, y pues la música que un normal humano puede escuchar, ¿no? O sea, yo ya, sí, pues es que, pues la verdad, o sea, una persona en los momentos. Yo, yo sí puedo presumir, presumir, yo sí puedo decir que nunca escuché enteramente música de anime o japonesa. O sea, el Miss Mix siempre ha sido rock. En su tiempo era cuando empezaba Abril Adin, Evanescence, Daido, Black A.P. y lo combinaba con las canciones de, de anime de, de los que veía en ese, en ese momento. O sea, nunca fue un... No, yo no, no podía hacer eso. No, no, yo sí. Hasta por eso tengo las listas, las listas de reproducción separadas, porque pues imagínate, vas escuchando un Evanescence y de repente te sale un, este, no sé, eh, una canción de Sailor Moon y dices, ¿what? Eh, y es lo genial, porque si te sabes todas, todas las cantas, sean en japonés, en inglés o en español, o sea. Pero es que a mí me rompe el ritmo. Ah, no. O sea, eso como que, y no, no me refiero a que escuche un, un, un ritmo solamente o un solo género, pero ya con escuchar diferentes idiomas, como que me rompe el hilo. O sea, de hecho igual, tengo lista de reproducción español, inglés, japonés. O sea, no puedo tenerlas combinadas porque no, o sea, yo sí me, me vuelvo loca. O sea, llego a un punto en el que, ok, escucho ahorita música japonesa, ya me harté, vamos a pasarnos a, no sé, música en inglés, ya me harté, vamos a escuchar música en español si te quieres, ya me harté, vamos a escuchar, este, no sé, pon tu inglés y español, ya me harté, voy a escuchar japonés. Pero no puedo escuchar las tres al mismo tiempo porque sí crea un conflicto dentro de mí. No manches, bueno, no sé, tan si era tu talk, yo qué sé, pero. Yo de mi parte sí lo puedo meter ahí mezclado y no hay problema, o sea, yo en español de igual casi ni escucho música, o sea, mi entera lista de reproducción es un, no sé, un 48% japonés, 48% inglés y el otro 4% es español. Pues sí, puede ser, a lo mejor yo también, digo, sí, de lo que más tengo es música en inglés. Esa sí es la lista más, este, más extensa, porque pues Spotify, gracias por no meter todas las canciones en japonés. Ya sé. Porque pues artistas codos que no quieren compartir su arte, este, pero sí, o sea, yo sí tengo que escuchar esas listas de reproducción por separado, no las puedo juntar, o sea, me, me crea muchos conflictos, es así de que, no sé, cuando estoy escuchando una canción en japonés de X anime, me prendí, uy, sí, qué padre, a ver qué sigue ahorita, y pues no manches, te sale metálica, pues como que, what the fuck, ¿no? O sea, sí. No, está bien. Sí, no, para mí no, yo no puedo, o sea, me rompe el mood completamente. Ah, ya, no, 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 pues no, yo sí puedo, y sí, eso es lo que me gusta a mí, la música mezcladita. Pero nunca se me va a olvidar ese meme en el que el vato está en el camión, y está bien tranquilo, así, escuchando su música con sus audífonos y todo así, ah, ese compa se ve muy intelectual, ¿qué estará escuchando? Ah, sí. Y Hatsune Miku de... Estoy escuchando a Hatsune Miku, así de, no manches, qué pedo. Sí, está, está muy bueno. Sí, ya sé, ya sé, está bueno, está bueno. Ay, ay, ay. ¿Qué otro mito, qué otro mito? Otro mito que tenemos es, que ya más o menos hablamos del tema, que pues los Atakus suelen actuar un poco como infantiles, o tienden a ser un poco, pues, fracasados, porque pues, obviamente vemos el anime enfocado a, pues vamos, son caricaturas para las personas normales, ¿no? Y pues lo tindan como que pues son caricaturas de niños, pues, que infantil eres, ¿no? Ya deja de ver estas cosas, es ya madura. Y como puede ser posible que tus, no sé, en este caso nosotras 30 años, todavía estés viendo caricaturas de niños, para niños chiquitos, ¿no? Ajá. Pero pues no, o sea, no son infantiles, no somos fracasados. Para empezar, los que dicen eso nunca han visto anime, porque... No. Hay géneros, y a veces, obviamente no te vas a poner a ver un gore con un niño de 5 años, o un etchi, o un harem, no sé. O sea, tiene temas, hay psicológicos, hay de horror, que niños no van a entender. O sea, lo necesitas ver ya cuando estás grande, con una madurez mental más o menos buena, para entenderle. O sea, ese sí es un total mito, pero el hecho de que actúen algunos así, lo que hablábamos hace rato, sí hay otakus que actúan así, que se creen kawaii, y ya vemos otros que no. O sea, no es toda la comunidad, pero sí hay, sí hay algunos, pues. Sí, claro, o sea, de que los hay, los hay. O sea, ahora sí que tú necesitas conocer a la persona, ¿no? A lo mejor, tú que sabes que tu compañero de al lado, tú lo ves tan normal en la vida, y después descubres que le gusta el anime. O sea, y así como que, ah, caray, o sea, digo, tampoco se trata de juzgar lo que ves, ¿no? Pero, pues, tú como persona normal, pues decir, ¿a poco te gustaban esas cosas? O sea, pues sí puede crear un poco conflicto, ¿no? Sí, claro. Y digo, nosotras, pues, ya podemos hablar, oye, por experiencia, porque, pues, ya, ya, oye, ya tenemos unos añitos, y, pues, vamos, o sea, creo que somos adultos funcionales, ¿no? O sea, nos gusta el anime, nos gusta el manga, tenemos un trabajo estable, este, que bien o mal nos permite ciertas veces, este, pues, ver anime de forma legal, o comprar ciertas cositas, o algo que sé, ¿no? Sí, o sea, yo, yo no tendré, yo comeré pura maruchan, pero mis animes legales ahí están. Sí, exactamente, o sea, digo, no dejamos de ser personas funcionales ante la sociedad, ¿no? Digo, sí, vuelvo a lo mismo, pues yo creo que se vendió una pésima o una idea muy errónea de cómo era un fanático del anime, sobre todo de este lado del charco también, este, porque, pues, siempre como que los tienen bien estereotipados, ¿no? Sí. Y, pues, tú puedes ver así como que a un magnate con el traje más, este, carísimo y fancy del universo, y te enteras que en su, oye, en su oscuro secreto, pues, es un otaku, ¿no? Y tú, a ver, ¿cómo no te lo esperabas? Yo, yo quiero ese sueño, señor Poole. Yo también deseo ese sueño, señor Poole. Yo creo que voy a comenzar a jugar, no sé si la lotería me late o yo qué sé, para ver si, pues, le pego al grande. Una magnate así de esas inalcanzables, diva, y que en su más oscuro ser sea otaku. Sí, o sea, yo creo que, o sea, sí, yo créeme que me lo he planteado muchas veces así de, ¿qué haría si me ganara la lotería? Así, el premio mayor. Aparte de andar repartiendo dinero entre mi familia y cosas así, o sea, yo creo que mi sueño así súper mega frustrado de anime sería tener un, oye, no nada más un cuarto, una pinche casa dedicada a mi gusto, o sea, eso sí. Ya nada de cuarto rojo, no, es una casa roja, ¿no? Pero de anime. Exacto, sí, 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 o sea, eso yo creo que todo buen otaku que desea dinero, es como que lo primero que piensa, así de, no, pues, es que te imaginas lo que haría, y qué compraría, o sea, ya no habría límites, o sea, te podrías comprar la figura más cara que dijiste, no, detente, no lo hagas. Las de oro. No, no, gracias, eso yo no la hago, compa. No sé si te acuerdas que te dije que salió una figura de Sakura que costaba en pesos mexicanos, este, como 26 mil pesos, conto en dólares, pues, no sé, unos 1.200, 1.000 dólares, ¿no? Sí, más o menos. Y dices, ¿a poco la vas a comprar? Yo, pues, ¿qué quisiera? Pero, pues, no tengo el, o sea, tendría que comenzar a ahorrar para que de aquí a que salga, pues, dices, bueno, pues ya, ¿no? O sea, porque pues tampoco se trata de dar tarjetazos todo el tiempo, ¿no? Sí, no, claro que no. Ahí en tuyo no entra hashtag otaku pobre, ahí entra como hashtag otaku clase media. Exacto, sí, sí, entonces todavía no, todavía no tengo ese poder adquisitivo para comprar esa muñeca. Y sí me vi intentada, pero, pero dije, no, o sea, creo que hay otras prioridades, este, no por impulso de idiotes, este, pero sí. Sí, amigos, si, este, quieren ver nuestro sueño cumplido, este, compartan este podcast con todos sus amigos, ok, no. Por favor, háganos videos. Suscríbanse. Necesitamos hacer. Suscríbanse. Necesitamos hacer nuestro, este, nuestro cuarto otaku. Ay, ay, ay. No, ya en serio. Y qué triste a la vez. Pero sí, en serio. Sí, triste, ya sé. Ayúdenos. Yo quiero ese sueño, señor Pul. Ese sueño, señor Pul. Les prometemos, este, traerles podcast de calidad. Próximamente. Ah. Les prometemos traerles podcast desde Japón. Ah, a su onda. Híjole. Bueno, ya creo que ya abrieron las, las, las fronteras. Ya nada más tienes que sacar como que una visa. Este, pero creo que ya puedes entrar sin, sin problema. Y digo entrar sin problema. Pero todavía con lo de turistas, ¿no? O sea, a lo que voy. Es, todo, antes no podías pasar porque turista, mal. No, no. Tú no eres japonés, ni residente, no. Después lo que hicieron fue, ok, este, tienes que sacar una visa, pero también tienes que adquirir todo a través de una agencia. Y solamente van a hacer, este, visitas guiadas. Ajá. O sea, ir con tu grupito. O sea, ya no podías ir a Japón tú solo y hacer tu tour como tú quisieras. No, o sea, tenías que ir a huevo con una agencia de viajes. Oh. Y según yo, ahorita, ya nada más tienes que sacar la visa. No me hagan mucho caso, investiguenle bien. Este. Digo, si van a ir a Japón, si no, ¿para qué lo investigan, no? Pero es que no pasa, de que ella compra los boletos y que crees, manita, que siempre así no era la jugada. No, por eso, o sea, si van a ir a Japón, pues investiguen y si no, pues ¿para qué, no? Sí, o sea, según yo, este, ya no está eso de los grupos guiados, pero no sé si tengas que contratar como que tus hoteles o cosas así a través de una agencia que solamente esté, este, certificada en Japón, ¿no? O sea, llamémoslo y sacar tu visa. Sí. No estoy muy bien enterada de ese asunto porque, pues, entras a la embajada y así como que no hay tanta información. Entonces, y como que, este, la información se sabe a medias, ¿no? O sea, como que nadie ha dicho bien que show. Entonces, según yo, ya como que ya podías entrar solamente, este, sacando la visa y ya. Pero, pues ya lo veo más cerca que antes. Espero pronto ir a Japón. Espero. No el próximo año, no dudo. Haces podcast desde allá, sacas fotos y, este, haces videos. Un en vivo, así desde aquí, desde Japón. Envidia mil. Es que ese siempre ha sido, o sea, vamos, o sea, como Takua, a lo mejor tú puedes tener tus sueños. Digo, yo no sé cuál es el tuyo, pero para mí siempre puede ir a Japón. Yo también. O sea, yo sueño con ir a Japón. Es ir a Japón, o sea, y, pues, no es tanto porque, ay, sí, voy a ir a la cona del manga y el anime y bla, 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 y no voy a salir de Akihabara ni, o sea, no, ya sé qué voy a hacer con mi liquidación. Ah, ok, no. Comprar el boleto de avión, pero no voy a regresar. Podría, podría. Aplícate con el japonés. Sí. Pero sí, o sea, ese es como que mi gran sueño, o sea, para mí mi gran sueño es ir a Japón. O sea, no tanto el hecho de, ay, como el típico sueño de, oye, de toda mujer normal yo lo veo así, de, ay, casarse, tener hijos y se acabó, ¿no? O sea, para mí. Mujer normal de antes. Para mí mi gran sueño fue ir a Japón, o sea. Sí, claro. Y si yo no voy a Japón es como que ya no cumplí mi meta en la vida. Sí, no, pues no te sientes realizada, ¿no? Suena triste, pero, pero sí, o sea. Sí, 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 ya. O sea, igual a lo mejor ya pasando esta, pasando esta etapa de Japón, pues, algún otro sueño loco y extraño, pues, podrá entrar a mi cabeza, ¿no? Ya sé. Pero por primera, pues, como que ahorita la tirada es, mi sueño es ir a Japón. O sea, cuando empezó la pandemia, porque yo tenía planeado ir para el 2020, no manches, o sea, yo sí me deprimí bien cañón. O sea, cañón. Y pues sí tuve una situación en. Ajá, y sí tuve una situación familiar en Casa Fuerte, y pues ese dinero que estaba destinado para Japón, pues ahora sí que, pues desapareció, ¿no? Pero vamos, o sea, por una parte digo, bueno, qué bueno que tenía ese dinero guardado, pues un mínimo ayudo de algo, este, pero por otra digo, no manches, o sea, mi viaje se frustró completamente, o sea, en todos los sentidos, porque pues ya no tienes el dinero, ya no puedes entrar a Japón, ya no puedes viajar, entonces, pues sí me deprimí cañón, ¿no? Sí, sí, me imagino. Ya, ya mi alma está regresando a mi cuerpo nuevamente. Como que dices, o sea, ya es otra cosa, ¿no? Ya, ya vamos por buen camino. Pero sí, amiguitos. Mira que por algo pasan las cosas, o sea, realmente. Si te pones a pensar, si no hubieras tenido esos ahorros para Japón, ¿qué hubiera pasado, no? Bueno, pues sí, o sea, digo, a lo mejor los ahorros que yo tenía, pues no eran así como que, ay, no manches, el pago millonario del universo, ¿no? Pero sirvieron. O sea, al menos, pero al menos ayudó en algo, ¿no? Poco, pero ayudó en algo, ¿no? Pero pues, o sea, yo este dinero lo he estado ahorrando prácticamente desde que comencé a trabajar, ¿no? Porque, literal, o sea, yo agarré un calendario, porque este dinero yo lo tengo en un fondo de ahorro, este, en X aseguradora, y yo dije, en tal año, yo me voy a ir a Japón. Y lo marqué, septiembre 2020. Bueno, ya después lo recorrí octubre, noviembre, ¿no? Pero en 2020 yo me voy a Japón. Güey, compramos los boletos de avión. Dije, sí, de aquí soy, ya, ya me vi este año, si nos vamos. Y pues no, o sea, pinche pandemia. Pinche covicho, te odio, ¿no? Maldita persona que se le ocurrió tragarse una sopita de murciélago. De murciélago. Digo enteramente. Pero vamos, tampoco se trata de, pues, ya, ya no se cumplió, ya valió queso y lo que quieras, ¿no? O sea, digo, ahorita yo voy con la esperanza de que, pues, estoy juntando dinero otra vez. ¿Otra vez? Sí. Pero ya no quedarme el tiempo que había pactado al principio, que nos íbamos a quedar, creo que era como 20, 25 días. Esta vez dije, no, ni madres, o sea, me voy a quedar más tiempo, o sea, quién sabe cuándo voy a regresar. Sí, no. Ah, ya. Pero. No, sí, sí, sí. Pero sí, amiguitos. Sí, yo también el día que ahorre para ir allá es porque voy a estar allá más de un mes. O sea, a mí dos semanas no me van a bastar estar en Capón. No, o sea, yo no me iba a quedar, o sea, al principio eran como que 15 días. Pero ya después así como que le digo a Kuma, no, no. Es que no te va a alcanzar el tiempo, ¿no? Como que no. Me dice, ¿te quieres quedar más tiempo? Yo, ajá. O sea, nos íbamos a quedar casi cuatro semanas, sino es que un poquito más. Sí, es que sí. En 15 días no se ve nada, o sea. Y aún así, después de todo esto que pasó, digo, no. O sea, me merezco, me merezco quedarme más tiempo. Un año. Ah, tampoco se trata de eso, ¿no? Pues oye, si no, ¿de qué vivo? Pero. Trabajo remoto. Pero sí, esos sueños otakus, pues no está mal. A lo mejor tu sueño otaku es, no sé, ser un animador y trabajar en la industria del anime. Adelante. Dibujar una manga. O sea, hazlo, este, ser seiyu. Actor de doblaje. Hazlo. O sea, no te quedes con el que dirán o no lo voy a lograr, ¿no? O sea, de que puedes, puedes. Digo, si quieres hacer un seiyu, la neta sí, aplícate con el idioma desde ya. Porque, pues, es un idioma muy complicado. Sí, claro. Este, y sí le tienes que echar muchas ganas, ¿no? Pero, vamos, o sea, si esos son tus sueños, si el anime te impulsó a querer hacer algo más. Digo, para mí es el viajar, ¿no? A lo mejor para uno, vuelvo a decir, pues, es trabajar en animación o este, o hacer, diseñar mangas o yo qué sé. Hazlo. O sea, no te quedes con las ganas. Hazlo. ¿Se puede? De que se puede, se puede. O sea, si quieres lograr tu sueño, primero comienza haciendo algo referente a eso. Que soy pésimo dibujando, amigo, sigue practicando, no te detengas. O sea, no, no te digas, no te quedes con la primera impresión del que dirán, porque siempre hay gente bien mierda. De que le enseñas el dibujo y te dicen, ay no, que no sé qué, o está horrible, o no sé qué. Así de, ok, si entiendo que está. O sea, ajá, o sea, sí entiendo que está horrible, pero pues ve mis puntos buenos, ¿no? O sea, el color o la percepción, yo qué sé, ¿no? Sí, claro. No te quedes siempre con esa primera, pues con ese primer comentario, porque a veces puede ser muy negativo y pues no, no te puede hacer bien a ti, ¿no? O sea, también se trata de perseverancia, de seguir intentando, de seguir practicando y pues lograr tu sueño a fin de cuentas. O sea, algún día voy a ser actriz de doblaje, Pan, ahí me vas a ver en anime. Sí, claro. Ay, ajá. Mira, si no, si no como actriz de doblaje, mínimo cantando en un opening o en un ending. Ya. Ándale, mira. Ya, 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 ya me vi en algún anime. Porque miren, aquí mi señorita amiga Artemis tiene buena voz, nada más que, híjole, el único punto negativo de mi amiga es que se me cohibe mucho. Es bien penosa, pero es que tiene buena voz, tiene buena voz. Me tuve que jalar las orejas esta semana precisamente por eso, pero ahí la lleva, o sea, ahí la lleva y se trata precisamente de eso, seguir practicando, seguir siendo perseverante, seguir insistiendo, porque si es algo que te gusta y lo haces de corazón, pues vamos, o sea, no te quedes con el primer mal comentario que te hacen. O sea, gente mierda siempre va a haber, males comentarios por de gente de que a lo mejor no le gustó porque al menos tú te atreviste a hacerlo, siempre van a haber. Sí, claro. El chiste es de que si es algo que a ti te guste, tú continúes haciéndolo, porque pues a fin de cuentas es algo que te apasiona, es algo que te gusta, pues adelante, o sea, por ellos no vas a tragar, mijo, o sea, eso sí. Además, luego te critica gente que ni sabe de lo que están diciendo, ¿no? O sea. Con mayor razón, o sea, fíjate más de los comentarios que te aporten algo. Sí, claro. O sea, que digas, oye, pues sí, está chido, pero pues a lo mejor puedes mejorar en esto y en esto y aquello. O sea, no nada más se trata de que te digan, ah, está horrible, está asqueroso, ¿qué acabas de hacer? Bye, eso es una aberración. Esos comentarios no sirven, esos comentarios siempre ignórenlos. O sea, siempre hay que ver esos comentarios en los que te aportan algo a querer mejorar. Así es. Sé un otaku decente, ¿no? Exacto, exactamente. Y no andes ahí haciendo mal, este, echando malas vibras, porque pues tampoco se trata de eso, ¿no? O sea, qué huevo, amigo, qué huevo andar echando malas vibras, la neta. Así es. Y bueno, ¿a otro mito que tengas? Pues lo de las palabras que ya vimos, lo de, este, kawaii, kia. Ah, de que decimos palabras. El típico, vaca. Híjole, es que ese no es un mito, ese sí. Ese sí es una realidad, la neta sí está. Sí, ese sí es una realidad, ese no es un mito, sí. Ese sí hablamos con algunas palabras japonesas, aunque no querramos, a veces se salen así nada más porque sí. Y dices, ya me fregué, bueno, ya ni pedo, ya. O sea, y lo que más decimos, ¿no? Es kawaii. O sea, cuando ves algo lindo. No, dices, ay, qué lindo, ay, qué kawaii. Sí, o sea, dices, ay, qué kawaii, o sea, ¿no? Simplemente es como una palabra que ya está en tus entrañas, eso. Exacto. Ay, ay, ay. Y pero, ¿qué más? Ah, bueno, sí, tenemos un día, un día para celebrar, ¿por qué no? Esto tal vez lo que no se hubiera sacado ese día, pero, pues ya saben, los calendarios no se nos dan. No, 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 la verdad es que no. Y creo que ni siquiera hubiera podido haber salido esa fecha, pero X. Pero tenemos un día para celebrar el otaku, que es el 15 de diciembre. Ya merito, ya merito, ya falta poco. Yo la verdad ni siquiera lo celebro, o sea, así como, ¿qué es el día del otaku ya? Ah, chido, ¿no? Sí. Por si lo estás escuchando el 15 de diciembre, Omedeto. Omedeto, eso hay más. Felicidades, señor otaku, señorita otaku. Y le aplaudes así como a Shinji, ¿no? Omedeto, Omedeto. Y ya empiezas a aplaudir. No sé, está muy creepy. Imagínense a su personaje que le está diciendo Omedeto y ya. Saquen un audio de Omedeto y punto. Omedeto, sí, exacto. Y ya, pues sería el lo de ser otaku. La moraleja es, sé otaku, pero no seas tan otaku. Sé tú mismo. No, sé tú mismo nada más, o sea. Sé tú mismo, sí, sí. No tratas de fingir algo que no eres. Ajá, sí, no está mal querer aprender algo, pero... Pues, como dice Artemis, pues no se trata de copiar a un personaje. Porque, pues, ¿no? Eres tú. O sea, realmente nosotros somos el personaje. O sea, tu forma de ser ya es un personaje. Y hay muchas personas que no lo están forzando y son kawais. O sea, tú los ves y están actuando normal y los dices, esta morra o este morro es bien kawaii y ni siquiera se da cuenta. O sea, no lo fuercen, sean ustedes mismos. Está bien que demuestren lo que les gusta. Aprendan con quién hacer estas cosas. Sí, claro. Porque, pues, no toda la gente soporta los gustos de otros. Sea lo que sea. Sí, sea lo que sea. No solo de anime, o sea, de todo. Sí, exacto. Entonces, ahora sí que busquen su grupo seguro. Donde puedan hablar con más libertades de sus temas favoritos. Porque, pues, tampoco está padre que uno esté solo en la vida y nada más con su gusto, ¿no? O sea, lo padre es también compartir, conocer otro tipo de opiniones. Y si puedes, y si hay posibilidades de volver a alguien otaku, hazlo. Sí, este, traelo del lado oscuro. Tenemos galletas. Sí, tenemos galletitas. En este caso podrían ser, no sé, onigiris. O takoyakis. Takoyakis. No, no, galletitas, galletitas, está bien. Hay galletitas de nori. Entonces, amigos, sean otakus buenas personas. No sean unas mierdillas de persona, por favor. Compórtense. Porque, pues, de todos modos, esto es un mundo bonito, padre, divertido, kawaii, entretenido. Y para algunos es nuestro escape de la realidad. De la realidad, del desestrés. Ajá, del desestrés. Para otros, pues, es un hobby. Para otros es muchas cosas. Entonces, pues, que tu punto seguro, que a lo mejor es el anime manga, pues, que siga siendo tu punto seguro. ¿No? Así es. ¿Algo más que agregar? Nada. Ya saben, si quieren consejos de anime, lo que sea, aquí sus tías otakus, pues, les podemos dar algún tip, algún ejemplo, alguna recomendación. O algo. Exactamente. O si nada más se acuerdan de la sinopsis de su anime o de qué se trataba, también a lo mejor los podamos ayudar a encontrarlo. Exacto. Así de, ah, mira, era este. Ah, no, sí, qué padre. Sí, ya lo vi. Y, bueno, pues, nos estaremos escuchando como cada martes y viernes en donde ustedes quieran, YouTube, Spotify, Facebook, bla, 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 bla. Y nos vemos entonces para la próxima, ¿verdad? Nos vemos hasta la próxima, claro. Ok. Cuídense mucho. Cuídense. Matane. 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 Matane.